Y expandirla alrededor de todo nuestro video y no se olviden de borrar la parte final. Ya que estamos aquí, vamos a seleccionar nuestro video de abajo, le pondremos en empalmar y buscaré aquí el efecto llamado soft. Ahora de aquí vamos a proceder a poner unos efectos que están aquí en la estrellita recuerden. Lo encontraré aquí donde dice basic y buscaré el blur. Lo pondré y lo extenderé por todo el video. Y vamos a seleccionar otro efecto que se llama edge glow o algo así, ya les dije no es inglés. Y ya que lo tengamos seleccionado pues obviamente lo vamos a expandir por todo nuestro videito. Ahora vamos a seleccionar el video principal y buscaremos en la parte de abajo donde dice copiar. Ya que lo tengamos aquí, como no nos aparece eso de superponer, vamos a seleccionar superposición y ahora sí ya nos va a aparecer las dos pechitas en blanco. Lo vamos a pasar hacia abajo y ya que esté en la parte de aquí abajo, vamos a buscar aquí donde dice empalmar y buscaremos el efecto soft igualmente. Y ya quedaría de esta manera la calidad, ya está agarrando mucha forma. Y ahora solamente sería cuestión de arreglar unas cosas y vamos a buscar en la parte de abajo donde dice ajustar. Ya que estamos aquí, en enfocar le pondré alrededor de un 35%, en exposición un 10% y en saturación un 14%, en contraste un 15%, en brillo le pondré solo 4% y en vineta le pondré alrededor de un 24%. Luego después le voy a aplicar aquí donde dice aplicar a todos y ya quedaría nuestra tercera calidad, mis niños. Pero este la verdad lo recomiendo mejor que quede en un formato donde salga el personaje completo, no como aquí, porque aquí como que no sé, se ve un poco extraño. Y pues así ya quedaría nuestro video y solamente quedaría exportarlo. Y ya quedaría nuestro video y ya quedaría nuestro video y así pues mucho.